Voy a hacerlo directamente porque ando muy justita de tiempo y no puedo perder tiempo. Voy a hacer una docena de huevos, porque aquí va a salir mucho, solamente las claras. Entonces, para hacerlo de manera rapidísima, voy a... ¿Sí? Sí, te escucho, dime. Bueno, vamos a ver. Para que no se me rompan los huevos, voy a hacer así. Y un huevo. Vamos a ver. Voy a echarlos aquí mejor. Uno. Dos. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos a hacer muchísimo, muchísimo porque hay mucha gente, entonces aquí va a sobrar, pero me da igual. Lo echo directamente aquí porque no quiero que se me vaya a romper alguno y entonces fastidio todo. Todo. ¿Eh? Entonces... Muy bien. Solucionado. Vamos a abrir así. Las yemas no nos van a hacer falta. Esta es una manera simple, rápida, fácil y me da muy buen resultado. Las usaré para... Para el siguiente pastel. Podéis hacer, ya os digo, la mitad. Uy, Dios mío, que no se me rompa. Es preferible que caiga un poquito de clara, que luego siempre podéis citarla a que vayáis muy justitas, muy justitas y podáis fastidiar todo. Veis, ahora es cuando, no sé si se está viendo, sí, ahora es cuando ya... Primero quito esto y lo echo aquí. Y luego trato de ver si puedo sacar un poquito más. Con mucho cuidado. De las claras. Voy a dejar esto para hacer un flan. Vale. Uno. Y dos. Vamos a echar... Vamos a echar la misma cantidad de azúcar. Normalmente es azúcar glacé. Uno. Y dos. Pero yo voy a echar azúcar normal, porque al fin y al cabo, ¿qué más da? Esto luego se va a convertir al máximo. Voy a echar el blanco aquí. Voy a echar otro aquí. Y... Vamos a... Vamos a... Vamos a hacer de tres colores. Uno va a ser blanco. Otro va a ser rojo. Este, por ejemplo... Este, por ejemplo, va a ser rojo. Muy bien. Este, por ejemplo, va a ser azul. Vamos a hacer este azul. Vamos a hacer este azulito. Igual me he pasado. Y este... Lo voy a poner aquí. Amarillo. Bueno, solucionado. El amarillito también. Para el amarillo voy a... A echarle... Un poco de colorante amarillo también. Venga. De paella. Este es el amarillo. Este es el blanco. Y aquí vamos a hacer el rojo. Bien mezcladito. Me he quedado un poco corta. Tengo aquí... Más colorante rojo. Venga. Ya está. Bueno, estamos ya listos para... Preparar el molde. Voy a precalentar... A... Eh... Ciento... Treinta grados. Y... Voy a coger... Voy a... Coger... Vamos a hacer un poquito de espacio. Eh... Acabo de hacer algo en el horno. Lo solucionaremos rapidísimamente... Con... El... Papel... Este. Uno. Y dos. Vamos. Bueno, yo siempre, 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 siempre con rápido. Vamos a ver. 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 Gracias.